De aquí pa' allá, de allá pa' acá, la mirada sola hablando Él va a sota y tú pega, la carna nos está matando Esté conmigo y te llevo pa' la sabana Los días contigo son como un fin de semana Tengo un brother, por si acaso tienes hermana Él es de la bahía, vive lejos, punta cana Vente conmigo y te llevo pa' la sabana Los días contigo son como un fin de semana Tengo un brother, por si acaso tienes hermana Él es de la bahía, vive lejos, punta cana Dime muchacha, tú tienes un flow sasa En la discoteca verte me desacata Cuando yo te veo ganeando esa chapa Me pones a to'a y gato la pata Tó' tanta la cosa, baby, que yo estoy pensando Yo con mi lengua, tu cuerpo explorando Tú haciéndome una chula y mientras yo estoy manejando Y como piqui cerebro, el mundo conquistando Wow, mami, contigo tengo fantasía Es un avión haciendo miles de frequería Aquí o en la playa, donde todo el mundo nos vea Haciéndolo, pero al ritmo de la marea De aquí pa' allá, de allá pa' acá Que no importa el que nos vean De aquí pa' allá, de allá pa' acá Pero al ritmo de la marea Vente conmigo y te llevo pa' la sabana Los días contigo son como un fin de semana Tengo un brother, por si acaso tienes hermana Él es de la bahía, vive lejos punta cana Vente conmigo y te llevo pa' la sabana Los días contigo son como un fin de semana Tengo un brother, por si acaso tienes hermana Él es de la bahía, vive lejos punta cana Que tu cuerpo tiene esas cosas que a mí me provocan Que tu boca tiene la habilidad de hacer cosas Que tu cuerpo tiene esas cosas que a mí me provocan Que tu boca tiene la habilidad de hacer cosas Porque tu cuerpo y tu boca, todo de ti me provoca Me encanta tenerte así en cuero, en pelota Tú te pones loca cuando el nigga te toca Y el moreno se aloca con un beso de tu boca Los culos vienen y van Por eso me lo chingo y le doy cuatro patas Los culos vienen y van Después que me meto yo no me vuelvo un fan guy Los culos vienen y van Y yo me la vivo a los talibas Los culos vienen y van Pero el tuyo se siente cómoda Vente conmigo y te llevo pa' la sabana Los días contigo son como un fin de semana Tengo un brother por si acaso tienes hermana El este en la bahía vive lejos punta cana Vente conmigo y te llevo pa' la sabana Los días contigo son como un fin de semana Tengo un brother por si acaso tienes hermana El este en la bahía vive lejos punta cana Chiqui Flow nida Domino 787 Con BlackRD produciendo Hymn Gracias por ver el video.